De vuelta en Hechos, Meridiano Puebla, gracias por seguir con nosotros. Chequete nada más, la siguiente imagen podrá parecerle incómoda, así que si tienes niños cerca, por favor, aléjalos de la pantalla unos segundos y luego platicas con ellos. Se trata del peculiar festejo insólito del Día de las Madres que organizó el Ayuntamiento de San Matías, Tlalancaleca. El presidente municipal, Óscar Anguiano, tuvo el tino de llevar a unos strippers a bailar con las mamás enfrente de sus hijos. De manera voluntaria, algunas mamás se subieron al escenario, otras desde sus sillas, ante los ojos de los pequeños, bailaron con estos invitados especiales. Aquí le presentamos algunas imágenes. Usted juzgue y a ver si como autoridad cree que es prudente este tipo de festejos que no tienen mucho que ver con el Día de las Madres. ¡Suscríbete!